Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Andrés, no sé si lo recuerdan, yo, bueno y vamos a hablar sobre la siguiente generación del Note, el Note 10, que se lanza esta semana, ¿no? Se lanza esta semana que entra en Nueva York y TechCetera va a estar allá en exclusiva, yo voy a estar allá en compañía del Note anterior, bueno, empecemos con lo básico, Andrés, ¿qué cree que va a cambiar? Todo, todo, ¿por qué? Ya lo hemos dicho en varios videos, este ha sido el año de la locura de Samsung, se atrevió a sacar colores que nunca había sacado, diseños que nunca había probado, formatos en los que nunca había entrado, entonces tenemos una serie A que no puede ser más loca a lo largo de toda la gama. Se reemplazó a toda la serie J. Toda, toda, o sea, y es un movimiento atrevido, porque la serie J era la caja registradora de Samsung, la mata toda, sube la serie A, el S10 no tiene nada que ver con el S9, entonces yo creo que este va a ser un año de buenas locuras, de buenas, interesante. El S10 efectivamente es S10, no es como pasó con el S9, que parecía más como un S8 con este rollo. Es cierto, quizás en la justificación, si uno tenía un S8, quizás no era tan claro por qué debía actualizar un S9, pero cuando sacó el S10 era clarísimo todo, incluso conozco un par de personas que se actualizaron desde S9, porque era un celular tan distinto y con una propuesta tan interesante que tenía toda la justificación. Otra cosa que esperamos, más de un modelo de Note, esperamos dos y algunos se atreven a especular que inclusive hasta tres. ¡Guau! O sea, un Note 10 y un Note 10 Plus y un Note 10 Pro. Pero la verdad yo creo que solo va a ser el 10 y el 10 Plus. Aunque posiblemente hagan lo que hicieron con el S10, que teníamos las tres versiones, pero había una cuarta versión que era de este 5G. Exacto. Sí, no funciona. A nadie le recomendaría en este momento que se comprara un celular 5G porque no lo justifica. A menos que viva en Uruguay, donde ya hay un operador muy pequeño que tiene 5G y es una oferta no experimental, es comercial. Pero limitada. Limitada. Pues dicen los que saben. Hay una cosa que la gente no entiende de 5G y es que 5G es mucho más rápido, es mucho más capaz porque la señal es mucho más potente. Pero eso demanda que la infraestructura cambie. Es decir, todos vemos en las ciudades, incluso en muchos techos de edificios, antenas de telefonía celular y están ahí y transmiten y todo. Son antenas 3G, 4G, todas esas cosas. 5G es tan potente que se necesitan no antenas grandes, sino miles y miles de pequeñas puestas en toda la ciudad. Entonces no es tan fácil como que te cambie el ícono en el celular de 4G a 5G. No, eso demanda una inversión en infraestructura grande. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal en Chicago, hay una red, Verizon tiene una, pero está limitada a una zona geográfica muy pequeña. Por eso es que en Uruguay funciona, porque dicen que este operador empezó de cero. Ok, bueno, interesante, habrá que ver. Pero dejando eso de lado, a nadie le recomendamos hoy que se compre un 5G. Posiblemente haya un Note 10 5G, eso sí estoy seguro. Que para allá va el Pro. Ahora, otra de las cosas que personalmente me duele, si el rumor es cierto, es que vamos a perder la entrada 3.5 de la audiencia. Ay, ay, ay. Yo no creo, esperemos que no, esperemos que no, porque por una mala decisión de Apple en un diseño, no puede sufrir toda la industria. Yo no creo que sea una mala decisión, pero sufro. Yo no creo que sea una mala decisión. A ver, les contamos así súper rápido. La decisión de quitar el jack en los iPhone era dejar más espacio para hacer un teléfono más delgado y mucho más moderno que se necesitaba. Pero Samsung, de hecho, demostró que uno podía hacer con el S10 un celular muchísimo más delgado, muchísimo más liviano y que aún así conservara el formato. Pero interesante sería ver cuál es la propuesta si lo quitan. Se la digo. La propuesta para quitarlo es darle un IP más alto, protección al agua y al polvo, mucho más azul. Ay, ay, ay. Eso es lo que está, eso es lo que se especula. Discutible, porque ahí tenemos ejemplos de Sony, por ejemplo, con el PES altísimas y el jack, o sea, discutible. Pero eso es lo que... No, mi punto sería es, a ver, Samsung hizo una genialidad con los últimos teléfonos y es que se asoció con AKG. Sí. Entonces, entrega unos muy buenos audífonos en la caja de fábrica, los entrega buenísimos. Pero... Ahora, ¿qué irán a entregar? ¿Unos audífonos Bluetooth AKG? ¿O qué serán? Unos bots de unos colores bastante interesantes. Eso también se está filtrando. Ahora... Puede ser, puede ser, miraremos. Sí, Andrés, se especula que en las gamas básicas, si se le puede decir, porque no es un teléfono de productividad. No, no creo que exista una gama básica. O sea, que en el Note a secas, no va a haber memoria microSD. Ah, eso sí, eso sí le encuentro mucho sentido, porque además el Note tiene una particularidad. No se nos olvide que el Galaxy Note fue el primer smartphone en ofrecer un tera de capacidad interna, por ejemplo. Entonces, Samsung no es nada tacaño con la memoria interna y uno ya encuentra versiones... De hecho, una de las versiones más populares del Note 9 fue la de 512 gigas. Entonces, o sea, ahí sí creo que no hay necesidad de una memoria expandible. Otra cosa que dicen que van a cambiar, las camas. Tanto la posterior como la frontal. O sea, ¿no se va a hablar de notch? No, posiblemente no lo haya. Lo más seguro. Exacto. Lo que va a haber es una perforación. O hay otros rumores que dicen que supuestamente la cámara va a salir de arriba. Yo creo que nos vamos a caer en la perforación. Hay tres rumores fuertes. El primero es una perforación como lo tienen los S10. Muy interesante esa tecnología. El segundo es una cámara emergente como ya la hemos visto en el A80. Pero yo creería que esa es la menos probable porque el Note, a ver, el Note tiene cierto pasado. Entonces Samsung es muy cuidadoso con lo que hace con ese flagship para no ir a molestar a nadie con ese teléfono. Entonces sería todavía algo riesgoso. La tercera, Felipe, la cosa más rara del mundo. La leí hace poco. El S Pen, el lápiz, que en este momento sale abajo. Hay gente que dice, no, ahora va a salir arriba y tiene la cámara incorporada. Entonces simplemente Stripa sale y tiene la cámara. Loco como nada en la vida. O sea, es el rumor más raro. Pero, pero. Yo me voy. Vamos a empezar por algo un poco más seguro. Que es que el S Pen pueda interactuar en modo video. Sí, también. Y ahora otro rumor un poco loco. Y es que se podría usar un micrófono inalámbrico. Lo veo poco probable, pero sería un hit. Pero, pero, para mí es más sensato que la cámara. Sería un verdadero hit si se pudiera entrevistar a hacer esto. Hay una cosa interesante con el Pen, sobre todo desde el Note 9. Y es que el Pen del Note 9 fue el primer Pen verdaderamente inteligente. Es decir, este Pen tiene su propia batería, tiene su propia carga. Está enlazado con un Bluetooth de baja potencia con el teléfono. Entonces acá estamos hablando de un lápiz que verdaderamente tiene funciones porque tiene inteligencia. Posiblemente sigan en ese camino y le pongan un micrófono. ¿Quién dice que no? O sea, no es ilógico. Bueno, otra de las cosas que creo que ya la gente, los usuarios, los noters, está pidiendo a gritos y es, cortemos el cable. ¿Dex? Sí, cables, escritorio, inalámbrico. Lo pedimos y esperamos que llegue. Huawei ya lo ha hecho. Huawei ya lo ha hecho. Huawei ya lo ha hecho. Precisamente por eso la gente lo está pidiendo. Sí, exactamente. Entonces creemos que lo puede hacer Samsung. Ahora, de las cámaras traseras también hay muchos rumores. Primero, hay gente que está hablando de cuatro cámaras. Sí. ¿Por qué? Tres y el sensor. Y el sensor de profundidad. Entonces, aunque he de decir que el Note anterior era para mí uno de los mejores con profundidad. Ahora, hay que entender una pequeña cosa sobre Samsung. A diferencia de Apple o a diferencia de Huawei, Samsung no tiene un modo retrato, que se pueda llamar modo retrato como tal. Tiene un modo que se llama enfoque dinámico. Entonces, enfoque dinámico lo que permite es que tú ubiques al objeto y jugar con las opciones de fondo, el grado de distorsión y todas estas cosas. Tiene sus pros porque es mucho más adaptable y entrega muchas más opciones que otras ofertas del mercado. Tiene su contra porque te demoras un poco más tomando la foto, decidiendo qué efectos quieres poner. Además, hay que ser más experto. Sí, hay que ser un poco más experto. Entonces, el asunto es, quizás una cuarta cámara nos permita que haya un modo retrato como tal, que el mercado también lo pide bastante, sobre todo gente que se toma tantas selfies por ahí. Entonces, el asunto es, yo creo que esa cuarta cámara ayudaría con esto y permitiría que el Samsung explotara todo el potencial de sus cámaras. Porque acá viene otra cosa, una de las grandes, uno de los grandes diferenciales que a veces la gente no aprecia, es que cuando estamos hablando de cámaras múltiples, hay, valga la redundancia, múltiples opciones. Total. Entonces, Nokia tiene como 5 cámaras. Nokia tiene hasta 5 cámaras en el Nokia 9. Entonces, una de las cosas que personalmente a mí me gustan mucho de las cámaras de Samsung, es que en la mayoría de dispositivos encontramos una cámara principal con un nuevo o con un buen número de megapíxeles y una cámara secundaria que es de soporte. Lo que hace Samsung, que me parece hasta respetuoso con el usuario, es que las tres cámaras normalmente están muy bien equilibradas en el performance, la luz de entrada y la resolución que permiten. Entonces, es decirte, tú elige la cámara, tú eliges cómo juegas, que yo siempre te voy a dar la foto de la misma calidad. Eso es bien interesante. Si integran una cuarta cámara, no olvidemos que no es como que ya tengas cuatro opciones de cámaras en sí mismas, sigues teniendo las tres y la cuarta da la profundidad y da soporte a las otras cámaras, entrega más información. Pero sería chévere ver eso porque ya de por sí las tres cámaras son buenas y funcionan muy bien. Andrés, otra cosa que yo espero es una optimización de la batería. Es muy buena al día de hoy, pero como siempre queremos más. Ah, una cosa que yo creo que sí es un punto raro de Samsung este año. Y es que el cargador más potente que tiene Samsung y el que permite carga más rápida está en la serie A. Es raro. El cargador que tiene mayor capacidad, si no estoy mal, es el de la 70, si no estoy mal. Pero no lo tienen, digamos, los S y no lo tienen los Note. Siendo celulares que permiten carga bastante rápida, posiblemente el Note 10 fuera un buen teléfono para que lo incluyeran ahí. Bueno, ya es mucha gracia que lo incluyan porque hay otras marcas, no voy a hablar, frutas por ahí que nunca incluyen ese verraco cargador. Y otra cosa que espero que incluyan, Samsung toma nota, es la carga invertida para coger un Note y cargar otro celular. Ya lo vimos en el S10. En el S10. Así que siendo el Note, tiene que estar ahí. Además, Samsung está trabajando fuertemente en crear su propio ecosistema. Y una de las cosas interesantes que veíamos con el S10 es que uno puede coger los Airbots, los audífonos de Samsung y el reloj y simplemente cargarlos con el celular. Y es muy interesante. El Note debería responder también a eso. Totalmente. Lo esperamos y creemos que va a estar. No, imagínate cargar el S10 con el Note. O sea, sería interesante. Ahora, ¿qué más esperamos que pase desde su mismo lanzamiento? Android Q. Android Q, nuevas versiones. Samsung está haciendo la tarea, seamos sinceros. Hasta no hace pocas generaciones, Samsung no era necesariamente el que más se reconocía por estar actualizando. Hasta hace unas generaciones. Ahora, desde el Note 9, el S10, quizás algunos modelos anteriores, están actualizando con cierta frecuencia. Entonces, las nuevas versiones de Android posiblemente lleguen mucho más rápido a Samsung. Bueno, y otra cosa que creo que, como diría un entrenador de la selección Colombia, perder es ganar un poco. Vamos a perder el sensor físico de huella y lo vamos a tener en pantalla. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay discusión frente a eso? No, en lo absoluto. Ya es la tendencia y Samsung lo está haciendo bien. Ya lo damos por sentado. Sí. Bueno, yo le haría una pregunta porque varias de las personas que nos están viendo pueden quedar con la duda. Entonces, van a una tienda y está el S10 Plus y está el Note 10. ¿Cuál es la diferencia entre los dos teléfonos? ¿Cómo sabe la gente cuál elegir? Pues, aquí está la principal diferencia. Sí. El S10 a nivel de productividad, de diseño, inclusive de notas a mano alzada, da la pauta. Sí. Si usted es una persona que produce mucho, que además corrige, que tiene que dibujar y demás, ahí está. Ahora, la productividad es llevada a su máxima expresión, según Samsung, en esta línea. Sí. Entonces, si usted tiene que producir, esta es su línea. Si usted es más de tomar fotos y demás, la S. Sin que se quede sin potencia en la S, ¿no? Total. O sea, son cosas muy potentes. Acuérdense que es el tope de la cámara. Hay una cosa con el pen. De hecho, me pasó a mí el año pasado. Yo tuve el S1, hágame el favor, en el que el Note 1, perdón. El S1 no. El Note 1. Perdón, lapsus. En el Note 1, Strongimmick. Sí. O sea, realmente uno compraba el Note 1 porque para el momento la pantalla era gigantesca. Y era un fable. Sí, era un fable y era una cosa gigantesca. A Samsung es al que le debemos las grandes pantallas que vemos hoy en día. Entonces, nunca le saqué realmente mucho jugo al pen. Bien, luego puedo probar el Note 9, me lo permite Felipe, y una de las cosas que vemos con el Note 9 es, les voy a ser completamente sincero, uno puede ser muy cínico y decir, sigue siendo un gimmick, hasta que lo empiece a usar. O sea, cuando lo empieza a usar, cuando uno está en una reunión y dice, uy, esto lo tengo que anotar rápido, saca y inmediatamente saca, sin desbloquear ni nada, pum, se carga el blog de notas y uno empieza a tomar notas, uno firma documentos, uno edita fotografías, hasta que uno lo empieza a usar, se empieza a dar cuenta del valor y de toda la innovación y utilidad que realmente hay en este teléfono. Pero utilidad para la vida diaria, utilidad para la vida profesional, equilibra muy bien esos dos aspectos este teléfono. Y Andrés se hizo loco con una cosa, pero él suele usar el Spen mucho para tomarse sus selfies. Sirve como control de cámara, entonces la pone uno en el trípode, va a hacer un video, cualquier cantidad de cosas, y el Spen sirve para eso. También sirve para la música. O sea, uno puede estar escuchando Spotify, para, y todo, y sirve bastante. Mire, esa es una de las cosas que yo espero que Samsung aproveche, y es darle al ecosistema de desarrolladores el acceso para que lleven el Spen a otro nivel. Sí, porque hay muy pocos, eso es muy cierto, el Spen en su mayoría se utiliza con apps nativas, apps que desarrolla propio Samsung. Hay muy pocas apps en el mercado que lo aprovechen debidamente, creo que hay un par de Adobe Sketch y cosas así por el estilo. Spotify tiene, pero de resto no se ve tanto, pero sería buenísimo que los otros desarrolladores pudieran de verdad colaborar con ellos para darle más uso y que fuera todavía más útil. Yo tengo una última pregunta. Última, última. Última, última. Tamaño. La verdad, yo pensaría que nos vamos de 6 hasta 6.8 en la versión como tope. Increíble, ¿no? O sea, increíble, ¿por qué? Porque hace algunos años, calculo yo unos 7 o 8 años, cuando Samsung saca la primera Galaxy Tab, la primera tablet, eran 7 pulgadas. O sea, ya estamos llegando a ese punto en un celular. Y ya estamos, y recuerdo que la primera Galaxy Tab tenía para ponerle una SIM y uno veía personas y uno decía, o sea, se ven rarísimos hablando con 7 pulgadas, pero ya vamos en 6.8. Y ya no se ve tan raro, o sea, ya no es una cosa que uno diga del tamaño de un zapato, ¿no? Para nada. Entonces, Felipe, estos son como los rumores y todos los pensamientos que tenemos sobre el Note 10. Veremos en Nueva York qué tanto nos acercamos, qué tanto sí, qué tanto no. Todo de primera mano. Los esperamos. Hasta luego.